El siguiente relato no es un cuento, ni una historia inventada. Es un hecho de la vida real. Ese año de 2015 fue de mucha bendición pues en su primera gira turístico apostólica, el excelentísimo y hermosisísimo Naasón tuvo una experiencia espiritual, en la que vio como todos los apóstoles de la iglesia primitiva salieron de su reposo solo para contemplar su hermosura y felicitarlo por ser apóstol y se le presentaron volando en el espacio tomando tamaño de frutas, así lo contó a sus fieles el gran apóstolísimo Naasón. Sin embargo fue tanto el ridículo que causó este bello testimonio que lo desaparecieron de las redes sociales, te presentamos dos de las versiones que circularon una en Facebook y otra en Youtube. El apóstol Jesucristo en su primera gira fue a Sudamérica y a los países de Chile, Uruguay, Paraguay. Ya en la noche, ¿verdad? Iban en el avión todos los hermanos y dentro de los que acompañaban al apóstol Jesucristo iba un muchacho. Este joven pues no podía considerar el sueño, entonces lo que hizo fue mirar a todos los hermanos a su alrededor y se dio cuenta de que todos estaban dormidos. Después levantó su mirada y buscó con ella al apóstol Jesucristo. Se percató que él tenía su ventanilla arriba y se miraba con mucha concentración hacia afuera. Entonces esto le causó curiosidad y también levantó su ventanilla para ver qué era lo que veía el apóstol Jesucristo. Lo que el muestro vio fueron luces, estrellas de luces grandes como el tamaño de fruta. Dice que si él pudiera sacar la mano del avión, podría tocar la de tan grande que era. Entonces lo que hizo él fue sacar su computadora porque quería relatar todo lo que estaba viendo. Bajó la mirada, una vez más la siguió y el apóstol Jesucristo seguía viendo a la ventana. Una vez más bajó la mirada y comenzó a relatar lo que estaba viendo. Olvió su mirada al apóstol Jesucristo y le cuenta de que él ya estaba descansando. Lo que hizo fue escribirlo, pero pensó, es que era una visión para el apóstol Jesucristo. El apóstol Jesucristo dijo a todos los hermanos y al joven que lo que él había visto, esos luces significaban la iglesia, la fe. Eso era lo que había visto él. Pero dice, ahora yo les voy a platicar qué era lo que yo estaba viendo. Porque también, si recordamos que el apóstol Jesucristo también tenía su ventana en el de arriba. Dice que, dice el apóstol Jesucristo que le veía al apóstol Jesucristo con su sonrisa. Esa sonrisa que lo caracterizaba, que nos daba mucha alegría y motivos para seguir. El apóstol Jesucristo lo veía. Y le pareció muy extraño porque con su mano le decía, espérame. Y desaparecía de la visión. Cuando volvía, traía consigo a un ancianito y lo ponía enfrente de él. Una vez más, le dijo que se esperara un poco, pues iba a ir por otra persona, ¿verdad? Y trajo a otros ancianitos. Y así sucesivamente, hasta que juntó un grupo. Y entonces extrañado el apóstol Jesucristo en a San Joaquín, pues no entendía, ¿verdad? Pero en eso el apóstol Jesucristo dijo, miren, él es, él es el apóstol Jesucristo en a San Joaquín. Y lo señalaba. Miren, él es, él es el apóstol Jesucristo en a San Joaquín. Y lo señalaba. Entonces, el apóstol de Jesucristo en a San Joaquín, decía, ¿y quién ellos quiénes son? Y el apóstol le decía, ellos son tus hermanos los apóstoles. Ellos son tus hermanos los apóstoles. Con quienes ahora yo estoy. Y me encuentro muy feliz. Para la honra y la gracia. En este testimonio, el hermoso apóstol contó a sus fieles como las almas de los apóstoles de la iglesia primitiva volaron en el cielo para saludarlo mientras él estaba en un avión, y lo felicitaron por ser apóstol, Halloween, Espritismo, Satanismo son solo algunas de las costumbres de este oscuro manto del auto proclamado apóstol. Si este Halloween o día de muertos tocan a tu puerta, ten cuidado puede ser una asombita, son zombies infectados de un maligno virus llamado la elección, si tienes contacto con ellos devoraran tu cerebro y tu bolsillo, te convencerán que su líder es más hermoso que la Venus de Milo, y los jardines colgantes de Babilonia, más divino que todos los dioses del Olimpo, y más poderoso que Goku, Superman y Calimán unidos, te obligaran a adorar a su dios Naasón y rendirle culto y pagarle y sobre todo tributo, así que ten cuidado, son más peligrosos que el ébola, el dengue, la enfermedad del zambito y la diarrea juntas. También a libertad fuimos llamados hermanos, ¿sí? Ah, ¿verdad que se da una grande diferencia? Porque en la iglesia no se nos enseña el fanatismo, se nos enseña a tener conciencia en lo que hemos creído. La razón nos ayuda a comprender en lo que hemos creído, lo que está bien y lo que está mal hecho. Si el mundo se reúne para celebrar, pues cuánto más nosotros que somos realmente beneficiarios de esta gracia. Hay que aprovechar esas costumbres humanas para también, ¿qué cosa? Que el niño se vistió de Superman en Halloween, se vistió porque quiere ir a Halloween o se vistió porque quiere ir a pedir dulces. ¿Me doy a entender hermanos? A ver, ¿somos fanáticos? Muchos pensamos que la iglesia es nomás estar en oración. No, también a libertad fuimos llamados hermanos, ¿sí? ¿Puedo ir a Disneylandia? ¿Puedo ir a la playa? ¿Puedo reírme? ¿Puedo aplaudir? ¿Puedo carcajearme? ¿Puedo emborracharme? Porque en la iglesia no se nos enseña el fanatismo. Hermano, ahí está por ahí el día de Halloween, ese día es malo. Pero yo no recuerdo que Dios haya dicho que ese día sea malo. ¿Ustedes lo recuerdan? Cuando Dios hizo el día primero, ¿qué dijo? Ah, hermano, pero es que ese día es bueno porque es del amor y la amistad, pero... Hermano, ahí está por ahí el día de Halloween, ese día es malo. Pero yo no recuerdo que Dios haya dicho que ese día sea malo. ¿Ustedes? ¿Quién dice? Vamos, voy hermanos a irme directamente al día de Halloween porque es el que más problemas y polémicas causa por algunos. ¿Quién estableció que el 31 de octubre fuera el día de los brujos? ¿El mundo? ¿El mundo religioso? ¿O la iglesia? A ver, ¿quién lo estableció? A ver, ahora, ¿es cierto que del mundo provino? Vamos viendo. ¿El mundo lo estableció como tradición? ¿Qué es tradición? Es un mandamiento de hombre. El mundo viene y te dice, celebra Halloween, si no, te vienen consecuencias. Si no lo celebras, te vas a ver con nosotros, vas a tener problemas. Nos dice eso el mundo. Pero viene el mundo religioso y dice, si celebras Halloween, eres pecador. Estás celebrando a Satanás. A ver, ahí sí ya es mandamiento o no. Pregunto, hermanos, analicémoslo bien. El mundo religioso, te dice, si celebras Halloween, pecas. ¿Ahí hay mandamiento o no? Sí. ¿Quién está estableciendo ese mandamiento? ¿El mundo? ¿El mundo religioso o la iglesia? El mundo religioso, hermanos. ¿Pero por qué peco? Me gustaría ahora sí, otra vez, citarles allá en Lucas. También quisiera decirle a nuestros queridos radioescuchas, la iglesia de la luz del mundo no celebra el Halloween. A nosotros se nos ha enseñado que esto no proviene de Dios y no es algo bueno que nos beneficie, sino que más bien conociendo sus orígenes de esta tradición, yo creo que es algo más bien que ofende a Dios por el paganismo y todo lo que hemos platicado durante el programa. El cambio de Dios es una doctrina apostólica, una doctrina hermosa, una doctrina clara, transparente, que está basada en la Santa Escritura y en la palabra revelada que Dios le ha dado a sus santos siervos, Samuel Joaquín Flores. Y que todos nuestros queridos radioescuchas, pues, en la iglesia de la luz del mundo no creemos ni participamos en tradiciones de los hombres ni costumbres de los hombres. Pero, hermano, ¿qué dice el mundo religioso? Ahí vamos ahora a lo de Halloween. ¿Qué dice, hermanos, lo de Halloween? El mundo, ¿qué dice? Ah, vamos a celebrar Halloween y se ponen toda clase de cosas, hacen una infinidad de cosas, toman, hacen fiestas obscenas y hacen muchas locuras y pecados y orgías y muchas cosas malas. ¿Qué dice el mundo religioso? El mundo religioso me dice, porque en el mundo hay gente mala como también hay gente inocente. ¿Y qué hace la gente inocente? Pues, le ponen un disfraz a un niño y va y pide dulces. Hay que te den dulces. ¿Qué cosa tan diabólica que vayan a pedir dulces? Lo están haciendo porque están celebrando a los brujos, a los muertos, a todo eso. ¿Qué quiere decir Halloween? Si, hermanos, y lo único que estoy haciendo es nada más que mi hijo, este, se ponga un disfraz de Superman y vaya a pedir dulces. ¿O que en la escuela se ponga un disfraz de Batman? ¿Qué de malo hay en eso, hermano? Yo te pregunto, ¿qué de malo hay en eso? ¿Que está quebrantando algún mandamiento del Señor? ¿El Señor alguna vez nos dijo, no te pongas disfraz? ¿No comas dulces? ¿No desdulces? ¿No pidas dulces? ¿Es que el origen, hermano, es malo? Bueno, ¿todos los orígenes? Y todo esto, bueno, nos conlleva a nosotros a que de veras razonemos, ¿no? Para no dejarnos llevar por esa supuesta tradición que, como lo preguntaba nuestro compañero Abraham hace un momento, muy acertada su pregunta. ¿Qué de malo tiene el disfrazamiento de la pediduncia? Pues si lo ves así, aparentemente, dices, bueno, pues es cierto que de malo. Pero si le excavamos y buscamos la realidad de las cosas, vamos a ver nosotros que sí es algo realmente malo. Y sí afecta. Adelante. De Halloween nos ayuda mucho a entender a qué le está llamando rudimentos del mundo. A los preceptos. ¿Y quién es el que establece preceptos cuando dice no celebre Halloween porque es pecado? ¿Quién lo está estableciendo así? ¿El mundo, la iglesia o el mundo religioso? El mundo religioso dice no celebre Halloween. La gran mayoría de religiosos dicen no le pongas disfraz al niño, que no salga a pedir dulces, que no haga nada de eso. Ese mundo religioso a veces nos envuelve. Y nosotros tomamos eso y decimos también, ah, no hagas esto. Lo convertimos en un precepto. No en un mandamiento de Dios. Y establecemos nosotros a veces, mandamientos de hombres. Y los transmitimos como de generación a generación y se convierten en tradición. No lo hagas. Porque es pecado. ¿Dónde ha dicho Dios que sea? ¿Quién estableció que el niño no vaya a pedir dulces? ¿Has oído tú alguna vez algún apóstol diciendo eso? Bueno, me gustaría ahora sí, otra vez, citarles allá en Lucas. También quisiera decirle a todos nuestros queridos radioescuchas, la iglesia de los del mundo no celebra el Halloween. A nosotros se nos ha enseñado que esto no proviene de Dios, ¿verdad? Y no es algo bueno que nos beneficie, sino que más bien conociendo sus orígenes de esta tradición, pues yo creo que es algo más bien que ofende a Dios, ¿no? Por el paganismo y todo lo que hemos platicado durante el programa. Canto de Dios una doctrina apostólica, una doctrina hermosa, una doctrina clara, transparente, que está basada en la Santa Escritura, ¿no? Y en la palabra revelada que Dios le ha dado a sus santos siervos, Samuel Joaquín Flores, ¿no? Y todos nuestros queridos radioescuchas, pues en la iglesia de la luz del mundo, no creemos ni participamos en tradiciones de los hombres, ni costumbres de los hombres. Porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Si yo quiero, lo hago y si no, no. Porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Si yo quiero, lo hago y si no, no. ¿Pecos si lo hago? ¿Pecos si no lo hago? No. ¿Soy qué cosa? Libre. ¿Quiénes son entonces los que me quieren esclavizar? Los que me dicen que es pecado. Me quieren esclavizar. Quieren que yo me someta a su pensamiento, a su rudimento, porque su débil conciencia habituada a lo del mundo, libre. ¿Quiénes son entonces los que me quieren esclavizar? Los que me dicen que es pecado. Me quieren esclavizar. Quieren que yo me someta a su pensamiento, a su rudimento, porque su débil conciencia habituada a lo del mundo, viene a la iglesia y todavía piensa que eso todavía tiene algún valor. Cuando el Señor ya nos hizo libres, ¿de qué? Viene a la iglesia y todavía piensa que eso todavía tiene algún valor. Cuando el Señor ya nos hizo libres, ¿de qué? De todo. Hermano, yo por eso no pongo ni una araña, ni una telaraña así, ni murciélago, ni nada en la casa, porque yo esos días no. Una calabaza, que voy a andar poniendo y una calabaza, hermano, por favor. ¿Cuándo se ha dicho que una calabaza sea satánica? ¿O que una araña sea de Satanás? ¿O que los murciélagos son del diablo? A ver, ¿o quién hizo todas esas cosas, hermano? Dios las hizo. Y con eso estoy diciendo, ¿este lugar es de Satanás? No, para nada. Pero hay que tener cuidado. Voy a pedir dulces y vamos a regresarte a pedir dulces a las 3 de la mañana. Ah, no. No. A las 10 de la noche máximo y estás en la casa. Porque ya lo de más noche, ya que estás quebrantando, ¿qué? Que tus padres ponen una disciplina. También, a libertad fuimos llamados, hermanos. ¿Sí? Ah, ¿verdad que se da una grande diferencia? Porque en la iglesia no se nos enseña el fanatismo. Se nos enseña a tener conciencia en lo que hemos creído. La razón nos ayuda a comprender en lo que hemos creído, lo que está bien y lo que está mal hecho. Me estoy desviando un poquito, pero retomamos nuestro tema. ¿Dónde me quedé? Ah, te decía. ¿Qué haces el café? Es bueno, porque ya tengo hambre. ¡Es alive! ¡Es alive! ¡Es alive! ¡Es alive! En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gringar. En una noche oscura de terrible tempestad, los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron.